El día de nuestra boda decidí hacerle una pequeña broma a mi esposo con ayuda de su mejor amigo. El día de nuestra boda decidí hacerle una pequeña broma a mi esposo con ayuda de su mejor amigo. El día de nuestra boda decidí hacerle una broma a mi esposo con ayuda de su mejor amigo. El día de nuestra boda decidí hacerle una broma a mi esposo con ayuda de su mejor amigo. Digan lo que digan, lo que tú y yo tenemos ellos no lo entenderán. Perderemos tiempo en explicarnos el... La boda decidí hacerle una broma a mi esposo. La boda decidí hacerle una broma a mi esposo con ayuda de su mejor amigo. La boda decidí hacerle una broma a mi esposo. La boda decidí hacerle una broma a mi esposo. La boda decidí hacerle una broma a mi esposo.